Ahora más que nunca manda el planeta, ante la posibilidad de la extinción de la especie, el codicioso, el que no daba ni sombra, el que quiso para sí todos los espacios, se ve acorralado en su propio cuerpo. Y no tiene otro territorio que no sea el miedo. Y hay quienes, al recluirse, se dieron cuenta que estuvieron encerrados afuera y escucharon en sí la canción del mundo, los que, al igual que la tierra, solo se quedaron con lo que dieron. Y es que hay veces que para salir del encierro hay que ir más adentro. ¡Aquí lo quido! Gracias.